El presidente de Estados Unidos Joe Biden dio positivo a COVID-19, pero dijo el miércoles que se sentía bien de salud. Biden hace campaña para las elecciones presidenciales de noviembre, pero tuvo que cancelar su participación en un evento anual de la poderosa organización latina Unidos-US. Más de mil personas aguardaban al mandatario en el MGM Convention Center de Las Vegas. El político ha hecho a un lado las críticas y los llamados a desistir de la carrera por un segundo periodo en la Casa Blanca, pero en una entrevista grabada el martes dijo que podría replantear su postulación si le diagnostican algún problema de salud. El demócrata está vacunado y tiene refuerzos según la Casa Blanca, que informó que sus síntomas son leves. Biden regresará a su residencia de Delaware, en donde se aislará y continuará con sus responsabilidades.